Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Ghost Recon Breakpoint Bien, os comento Resulta que todavía quedan Terminators vivos por ahí, ¿sabéis? Así que tendremos que terminar con ellos, ¿no? Sí, han sobrevivido a la destrucción de la línea de montaje Así que aprovecharemos el caos reinante para destruir a los Terminators Terminators, vamos a hablar con Raza Es Raza, ¿no? Raza Y a ver lo que nos cuenta Bien Pues ya sabemos dónde está Así que vamos a buscarlo Bueno, eso... Al sur de Xenoshark Aquí, vale Y aquí, ¿qué tenemos? Este, bien Tenemos uno cerquita Venga, vamos a probar El camión El camión Terminator Dios, cómo mola Uh A ver Salimos Vamos a por nuestro camión Tenemos que acordarnos de que La próxima vez que entremos al viva hay que cambiarlo Porque si no, luego no No saca el camión Bueno, siempre que queramos Que no salga el camión, claro A ver A ver si llegamos a una carretera, ¿no? Porque no es precisamente Muy manejable Lejos de la carretera A ver No, no No, no Aquí no era A ver aquí Toma Venga A ver Cambiamos de asiento Aquí Veréis Os vais a enterar Ahora Aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me ataca? A ver Este de aquí Espera que no le hemos quitado todavía el escudo Vale Una vez que ya le quitamos el escudo Hay que matarlo A mano Como yo digo, ¿vale? Aunque estos no son los que Venga Cambiamos de asiento Nos bajamos Cambiamos de arma Aquí Aquí Tú equípate esto Y métete un chute Bueno, estos ya han caído, ¿no? Bien No sé por qué me dice lo de las misiones de facción La verdad Uh, venga Vamos a recoger todo lo que nos dan Bueno, lo del camión mola Pero para acabar con esto Hay que hacerlo Cara a cara, ¿vale? O sea que No le doy No le doy A ver Estaría bien Que el vehículo este Me echara bien a mano Vale Y se cargaran los terminators O por lo menos Algo les quite Sí, sí Algo les está quitando Está bien Pero es que como me ve a mí Se va a cebar conmigo Y eso no mola Eh, que me ya me ha visto No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, míralo aquí Pero, 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 pero ¿Por qué te ataca? Uno ha caído Cúrate Cúrate A ver Quedan Están allí Wow Venga, cuando puedas Te tira otra vez Y te mata Te medio mata Oh, ahí Un wall No, no le he dado Que nombre Que no A mí no Al terminator Es que una vez que le A ver Esto no funciona La cobertura Vamos Una vez que le quitamos El escudo Ya es rápido Pero hay que quitarle Primero el escudo Entonces No voy a matar A los de Sentin Porque en realidad Me están haciendo A mi un favor Aunque luego Me van a tocar A mí la moral A ver La cobertura ¿Estos dónde están? Que no los veo Pero tío Tú déjame A ver Esto De disparate De la cobertura Me está tocando Un poco ya La moral Venga Venga Que está a punto ya Ponte una jeringuilla Vamos Que lo tenemos Vamos Vamos Venga Vamos Fuera Prueba Superada Y a ver Estos dos Que quedan aquí Estos yo son De los otros Más Del villo Ah no Son dos Son tres Perdón Pero como me Como me disparan A través de la pared De la pared No Bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis dejad un like, suscribíos Activad la campanita En fin, esas cositas Hasta el siguiente